¿Qué es la New Le Review? 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 Es decir, he llegado por varias vías, la crítica al cultural, la crítica al liberalismo y la crítica al capitalismo global y han sido como tres vías que al final me han llevado al mismo archivo, a la misma revista. ¿Qué es la New Le Review? Yo creo que el legado más potente de lo que es bien entendido como marxismo y en ese sentido yo creo que es un material fundamental para tanto entender el momento como para actuar sobre el momento actual. ¿Qué es la New Le Review? 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 ¿Qué es la New Le Review?